Para subir los objetos y el fondo a Scratch deben dirigirse a la carpeta de material que les dejamos en la guía de estudiantes y descargar cada uno de los objetos y el escenario. Para esto deben poner el mouse sobre cada uno y seleccionar la opción de descargar en su computador que es este icono de aquí. Cuando le hagan clic comenzará la descarga y deberán descargar todos los objetos y el fondo. Luego vayan al proyecto de Scratch y en la sección de objetos seleccionen la opción de subir objeto. Se les abrirá el explorador de archivos de su computadora y deberán buscar todos los objetos que descargaron. Seleccionen todos los objetos a la vez manteniendo presionada la tecla control en Windows o comand en Mac y haciendo clic a todos los objetos uno por uno. Una vez que tengan todos los objetos seleccionados, hagan clic en la opción de abrir. Luego pueden cargar el fondo yendo a la sección del escenario y eligiendo la opción de cargar un fondo. Luego busquen el fondo en el explorador de archivos que se les abrió, seleccionenlo y presionen la opción de abrir. Y con esto ya cargaron todos los objetos y fondos que necesitan para comenzar su programa. Gracias. Gracias.